¡Suscríbete! 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 ¡No nos echaron todavía! ¡Y nos vamos para arriba! ¡Si! Al décimo. ¡Yo lo necesito! ¿A dónde? En la operación técnica y puesta en el aire... ¿Quién? El señor Jorge Temprano Sánchez. Hoy vino Temprano porque tenemos un programa muy especial... y vino, estamos con Jorgito acá desde las 10 de la mañana preparando este programa. Es como el ALBA. ¿Jorge? Sí. A su lunada, el color del cielo. Claro, claro. El amanecer juntos vimos. ¿Dónde? Fuimos a la terraza de acá del edificio de este lugar. Con el señor operador. Por supuesto, sí. Mi nombre, Mariano Blanco, para acompañarlos a ustedes en esta hora, en esta hora como todos los jueves. Como todos los jueves. Y a mi izquierda, a mi izquierda, está el señor Raúl... Raúl Colmillot. Hoy se lo vamos a dedicar el programa a todos aquellos que, llegado el verano, van a comenzar una dieta. Hay que cuidarse. Y a todos aquellos que van a ver a los sobrinos... Que los sobrinos... Y los sobrinos, que son niños, y los niños no meten y le dicen... Los niños no meten. Tío, ¿qué se te asoma por ajoa? No, porque le voy a contar. Voy a contar. Yo se lo dedico a Colmillot. El día domingo... Perdón, ¿eh? ¿Usted se hace cargo? El día domingo... El día domingo la casé a Alicia. Venía Alicia, venga. ¿Quién es Alicia? Hola Alicia, ¿qué tal? La casé a Alicia. Me fui a la casa de mi hermano a comer choripán. Y hacía mucho que no pasaba una tarde con mis sobrinas. Con Emma y con Mora. Va a comer choripán. Yo lo voy siguiendo. Usted siga... Claro. Ese fue el problema. Entonces estaba con Natalia también, que es la esposa de Marcelo. Y de repente viene... Viene... Este... ¿Cómo se llama? La más grande, Emma. Y me dice... Tío. Tío. Estás embarazado. Puta va. Tanto joder con... ¿A usted le parece? Tanto joder con itaglandés, con itaglandés, con filipino embarazado... ¿Qué embarazado? ¿A usted le parece? Entonces dije, como los chicos no mienten... Mi hermano se me ataba de la risa, ¿ves? Mi hija no miente, no. Podría mentir un poquito. Empecé una dieta invasiva. Está todo relacionado hoy. La dieta invasiva que empecé... Sí. Es la dieta... Escuche esto. La dieta de la NASA. Me voy para arriba. Le dije que me voy para arriba. Usted es un extraterrestre. Totalmente. No, madre. Empecé la dieta de la NASA. Dicen que en 13 días voy a bajar como 10 kilos. No será verdad, no sé. Yo estoy haciendo todo al pie de la letra. Mire, hoy mi cena fue... Ensalada de fruta que tuve que venir a buscar por el centro. Sí. Y un yogur. Me voy a morir de hambre. Un yogur y una ensalada de fruta. Yo no sé si me voy a ir por el baño o me voy a morir de hambre. No lo sé. Los va a bajar los 10 kilos. Esa no me quepa la menor duda. En la chacarita si no se cuida. No sé, qué sé yo. Ya puse a punto la bicicleta. Ya vamos a ir a hacer ejercicio, obviamente. El poder de la palabra del yogur. Es que yo a usted lo envidio. Porque usted lo tenía, yo lo vi flaco. Y dije, ¿usted qué está haciendo? Usted también está haciendo la dieta de la NASA, ¿o no? No, la dieta de Argentina. No comemos de día. Muy bien. Mate a la tarde. Muy bien. Un poquito de arroz. Si sobra que le dan a los perros en casa, que tengo cuatro perros. Ajá. Uno todavía no lo tengo. Tengo tres. Cuatro. O sea, eso no me envidie. Usted tiene plata, entonces se come todos los días. No, no, mentira. ¿Sabes qué? Re barato comer la dieta esta de la NASA. Re barata. Ahora veo por qué llegan a la luna. Pueden viajar. Porque ahorran plata. Ahora, en serio. Hoy, hoy, 70 pesos pagados con Mercado Pago. Perdón. 90 pesos pagados con Mercado Pago. Tenía dos huevos duros. Escuche. Dos huevos duros. La ensalada de... Una ensalada de zanahoria. ¡Ay! Y 150 gramos de jamón. Perfecto. Dale despacho y lo ven a mi espalda. No, no. ¿Cómo? Pagué con Mercado Pago. Está bueno. Y que me esté haciendo descuento encima. O sea que estoy comiendo más barato y lo voy a adelgazar. Lo voy a adelgazar. Espero no perder más pelo del que estoy perdiendo. O sea que al peso, al pelo se hace cuesta el peso. Ahora, le cuento algo. Hoy tenemos un programa especial. O es que teníamos un programa muy especial hoy. Está especial, claro. Todavía especial. Es una ensalada de frutas. La NASA. Sí. La NASA que está en Estados Unidos también. Sí. La Nata está en Estados Unidos. Muy bueno. Nosotros tuvimos hace un tiempo cuando ustedes se tomó ese... Cuando se me salió el moño del lugar. En el lugar, Jason. A usted se lo hizo un sobrino? Le mando a mí. Me entiende. Un sobrino así. Mirá, tío, estás loco. Tío, estás loco. En casa estamos todos locos. Estuve acá en el programa, un programa especial. Sí. Mmm. Donde nos dieron la primicia de que le iniciaban. Bueno. ¿Quiere que después le cuente? ¿Quiere que se lo cuente la persona también? También. Desházneme. Lo voy a deshaznar. Lo felicito. Directamente Desde la ciudad de Nueva York Está alguien que ha estado aquí Ha estado aquí en Habladurías En un programa increíble que se vio Tuvo un montón de reproducciones en Youtube Fue increíble, hoy nos convertimos En la CNN A de Habladurías O Habladurías CNN El señor Andrés Torres Desde Nueva York Andrés, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Mariano ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchan? Pero excelente, excelente Y se te ve muy bien ahí Como si estuvieras acá al lado, Andrés ¿Todo bien? Muchas gracias por recibirme de verdad nuevamente Mucho gusto Jorge La última vez que estuve por ahí No te encontré, pero qué bueno Que hoy estás con nosotros para el programa Bueno Te agradecemos mucho Hoy tengo a mi co-equiper original Así que Te lo voy a presentar Raúl, aquí A mi izquierda Ahí lo tenés Raúl, puedes saludarlo Muy buenas noches Andrés Un gusto Ah, Raúl Pensé que dijeron Jorge Raúl, ¿cómo estás? Mucho gusto Gracias Estamos acostumbrados a usar varios nombres acá Claro Está llegando con delay ¿Puede ser? ¿Jorgito? Sí, ¿no? Llega con delay Este... ¿Usted sabe quién es Andrés? Sí Ojo con lo que va a decir Te iba a decir una cosa No, no me digas Pero me dijeron que es una persona seria Sí, por supuesto Está atesorado Atesorado Era un hombre atesorado Eras un hombre atesorado Andrés, vos, ¿no? Bueno, así dicen, ¿no? Un último... Dice laboral Efectivamente fue Como funcionario del presidente Obama En la Casa Blanca de Obama En el departamento del Tesoro Y es Desde el 2014 hasta el... Bueno, la realidad es que nos tenés que desasnar un poquito Y contarnos porque vos aquí nos diste una primicia Nos diste la primicia la vez pasada que estuviste Que se iniciaba el juicio político a Donald Trump O sea, para que la gente de Habladuría se entere de ¿Por qué estamos hablando con Andrés en Nueva York? Andrés no es ningún emisario del Fondo Monetario Ni nada que ver con los temas que nosotros tenemos Vamos a tocar otro tema Porque aquí nos dio una primicia ¿Nos recordás la primicia que nos diste? Y nos explicás más o menos Cómo va a comenzar esta historia del juicio político a Donald Trump Sí, mira que la vida a veces te da estos momentos bien bonitos En los que uno a veces sale a hablar cosas, ¿no? Como experto y a veces no salen las cosas Pero hay veces que sí Y este es uno de esos casos en los que Los hechos que se han dado hasta el último se identificaron En todo lo que hablamos en Buenos Aires Cuando los visité Mira qué espectacular está la situación En estos momentos Que el presidente Trump ya está oficialmente Bajo una investigación para entrar a juicio político ¿Qué significa esto? Significa que la evidencia que teníamos en el caso de Rusia Era muy fuerte Pero muchos de los congresistas Diciendo a la líder A la capitana del partido de la muerte de Nancy Pelosi Pues se sentía que la gente Era mejor ganar de a todos en la generación Del 2020 No necesariamente Está bien, son diferencias De la gente De la gente Que tenía mucha rabia Y a justicia Entonces en este caso Nos dimos cuenta que Para la suerte Nosotros los ciudadanos Trump comete Otro fofa Otro olor enorme Y sale a la luz Un informante De evitar Ahora sabemos Que es una fantasía Por los reportajes De Nene Can Que por cierto No deberían proteger A los juicios Sin embargo El reporte Era un match perfecto Con el transcript Con el récord Que se había impreso Sobre esa llamada Que tuvo el presidente Trump Con el presidente de Ucrania Entonces Sigue lo que pasa Trump Habla con el presidente de Ucrania Le hace Como un fantaje Mira yo Yo sé De todas las felicitaciones Gracias Gracias El presidente Me hace un favor Necesito que encuentren Todos los bancos El presidente de Ucrania Pero No tenía más Con su consultoría En Ucrania Para poder Aplausos En las elecciones Andrés 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 No se está No se está Escuchando bien Yo quería saber Esto tiene que ver Con La premisa que nos viste Nosotros Tiene que ver Con el Rusia gay De esto O tiene que ver Con otra cosa Que está relacionada Con eso No, no Es parte De la misma trama Es parte De la misma historia Simplemente La continuación ¿Verdad? Porque Sucede Que es Este mismo tema Del abuso De poder El presidente Trump Como presidente Abusar Ese poder Para Beneficiarse Personalmente En este caso En este caso Usó Susuner Como líder De Estados Unidos Para chantajear Al presidente Ucraniano Y decirle Que si el presidente Ucraniano No le daba Enrequería De su opositor Político El vicepresidente Ucraniano Que fue el vicepresidente Obama Pues que De entonces Él no le iba a dar Esos otros Unos millones de dólares De financial aid Que prometieron Los ucranianos Esto es gravísimo A muchos niveles Primero Esa noticia Cambia La perspectiva De Nancy Telo La estrategia De cómo Van A Atacar el tema Y dice Nancy Que luego Se dice Acabó Vamos a empezar Porque ahora Si la violencia Es demasiada Te hago una pregunta Te hago una pregunta Andrés Y Se le puede hacer El juicio A un siendo Presidente Trump O sea Lo van a llevar A la corte Llega a la corte Entonces Mira cómo Cómo es esto Cómo funciona Para Todos nuestros Radioescuchas Para que lo entiendan Fácil Ahora que empieza La investigación Para el juicio Político Todos los Congresistas De la Cámara Baja De la Cámara Representantes Reciben toda La evidencia Haz de cuenta Que ahorita Están recibiendo Toda la evidencia Todos los Récords Los transcripts Los están recibiendo Y los investigan Y dicen Ok Estos transcripts Estos récords Son Son creíbles Son Evidencia Bien fuerte Vamos a empezar Ahora Estas son Las audiencias Entonces Cuando empiezan Las audiencias Entonces Empiezan a llamar A los El jefe De seguridad Nacional El ministro De justicia Que acá se lo conoce Como el El jefe Se empiezan A llamar A el jefe De Trump A que Cuentas Como pasó La crónica Dijo Que Es cierto O no Entonces ¿Cuál es la diferencia De Fox News O el civil CNN Acá puedes decir Lo que no está La rata ¿No? Pero en el Congreso De una Formal Incluyentes Es perjudicial Y te vas a la cárcel ¿Cuánto puede durar El juicio? Pues eso Todo dependería De De la cronología De cuántos Se ponen En entrevistar A todos los testigos Y Si el Partido Demócrata Se pone serio Y nos injusta De la manera Correcta Esto podría llegar Hasta Muy poco antes De las elecciones De 2020 Por eso es que Están interesantes Porque van a carriar La narrativa De que Trump Es un criminal Hasta El próximo año Y eso va a entender Los números De Trump Las encuestas De cuánto la gente Lo quiere Bien pero bien Badas Porque la gente Va a estar viendo En la edición nacional Todo lo que Las teorías Que han hecho Trump Y por ende Los senadores Republicanos Que lo juren Los congresistas Que lo juren O sea que A ver A ver si Si es como acá O es diferente Él siendo presidente Puede ir preso O tiene que no Haber llegado A la presidencia De nuevo Para ir preso Si es que Se comprobara A eso vamos Entonces ¿Cómo funciona? El presidente De los Estados Unidos Por constitución Mandato constitucional Solamente puede Llevárselo A la presidencia Político Por medio del Congreso ¿Recuerdas que La otra vez Que comentamos La evidencia Estaba aquí En el Departamento De Justicia La presentó al Congreso Y dijo Sí, sí De acuerdo Y él dijo Yo no tengo La capacidad Para llevarlo Pero el Congreso La hizo De acuerdo ¿Te acuerdas Que estábamos En ese paso En que no salía Nancy Pelosi Vamos a empezar La investigación Bueno Ese paso Tan importante Que se dio Ya el puente Está ahí Ya Nancy Pelosi Y dice Vamos a hacer Entonces ¿Cómo funciona? La cámara baja Nancy Pelosi Se convierte En que no se existen En español Vendría a ser El Estado Acusador El abogado Acusador ¿No? El fiscal El fiscal ¿No? Acusador Luego El Senado De los Estados Unidos Los 100 senadores ¿No? Dos por cada estado Son 50 estados Se convierten En jurado Y El Chief Justice El jefe De los nueve De la Corte Suprema Son jefe Se convierte En el arco Se convierte En el juez ¿No? Entonces Reglará En los 90 Cuando le hicieron Un político A Clinton Por lo que Tuvo con Mónica de Whisky Se le hizo No Mónica de Whisky Sí Se acuerda Mónica de Whisky Pero En esa época Los senadores Perdonaron la vida Al Senado No se le hizo La convicción Entonces ¿Por qué esto es tan importante Que es precisamente Hablando En términos del pueblo Los americanos Y sanar De todo esto Que ha estado bien sucio ¿Por qué esto es importante? Porque A este mensaje En Estados Unidos Nadie está Más alegre Nosotros permitimos Que el trono Que sale a todos sus vidas Es un mensaje terrible Para Este país Para los Porque entonces El mensaje En cualquier cosa Lo que es la Habana Es un mensaje terrible Y precisamente Hoy Hubo una audiencia Con el jefe De la Internación Nacional De Estados Unidos Que controla Todas las Agencias De inteligencia Estadounidense Lo trajeron A testificar Y le preguntaron Señor ¿Usted por qué razón ¿Usted por qué razón Ha mostrado Este referente Aquí en el Congreso Hasta la ley Como lo que el presidente Había dicho A que había dicho Presidente A que el presidente A que el presidente Él Pues se acercó Con una audiencia De la Internación Porque le dijo Que Cuando la Consección Estadounidense Cuando usted Leyó Ese El presidente Yo Que el presidente Estaba Chantajeando A los ucranianos Para Y Ayuda En Experiencias En las Naciones De 2010 ¿Usted no Lo considera Algo terrible Para la Internación Nacional Y Lo quedó Sin palabras Lamentablemente No hay Palabra La razón Por la que Tiene miedo A la Castananca De Trump Mandó A sus Abogados A meterles Miedo De Que El Privilegio Ese Pero Nosotros Los que Entendemos De la Ley También Sabemos De que No hay Ningún Privilegio Que Proteja A Ningún Malhechor De Este Tipo De High Crimes Que Viven A ser Crímenes De Alto Rango Como La Traición A La Patria ¿A Trump ¿A Trump Se Lo ve Inestable Con Esto ¿O Se Lo ve Preocupado Muy Preocupado Mucha Gente Diga Oh Pero Que Esto Va A Jugar A Favor De Trump Porque A Él Le Gusta El Se Hace Fuerte En El Tifo Pero Nos Hemos Dado Sus Tuits Muy Por Lo Contrario El Polo Americano No sé Si Viste La Última Respuesta Ha Caminado Completamente Sus Perspectivas Sobre El Apoyo O No Ahora Tienes Entre Un 49 Por Ciento De Gente A Favor Y Otro 43 En Contra Antes Era 10 Por Ciento Menos Era Más La Gente En Contra Que A Favor Lo Veían Como Algo Peligroso Para La Imagen Del Paio Y Claro Para Para Ellos Para Los Norteamericanos La Telección De La Patria Es Lo Peor Igualito Que Acá Usted Puede Preguntar Lo Que Quiera Pregúnte Andrés Buenas Noches Jorge Como Quiera Llamarme Donald Desde Que Está Con Mauricio Se Criminalizó Estás Hablando De Argentina Si Claro Se le Pegaron Los Genes Argentinos Se Ríe Sin Comentarios Sin Comentarios Pero Si Te Puedo Decir Si Te Puedo Decir Que Estos Temas Afectan Muchísimo A Todo El Mundo Este Tipo De Gobernar De Contagiar A Los Líderes De Otros Países Para Resistir En Un Yo te Doy Me Das Es Muy Peligroso Porque Si Hoy Fue Ucrania Mañana Podría Ser Argentina ¿Me entiendes? Fácil Fácilmente Especialmente Ahora Con El Problema Que Tienen Ustedes Con La Deuda Y Eso Debemos Algo Nosotros Si Debemos Hay Algo Si Hay Una Plata Que No Vino Todavía Decime Una Cosa Y ¿Puede Trump Tomar Parte En El Tema De La De Argentina ¿Puede Tomar? Mira Con Trump Cualquier Cosa Puede Pasar Pero Si Es Una Posibilidad Falta Mucho Por Decir En El Tema Argentino Todavía Están La Etapa Del Selected Tipo Hay Que Es Un Poco Más Especialista Que Otra Gente Que Es Más Optimista Lo Siento Es Mantener Siempre El Optimismo Para Seguir Adelante Y Les Siento Mucho Lo Que Está Pasando Pero Definitivamente Va Tener Un Efecto Definitivamente Tengo Una Pregunta Se Le Viene A Ver Si Yo Entendí Bien Porque La Esta vez Pasada Me Contabas Esa Plata Que Él Pidió Al Congreso Que Repartió Entre Empresarios Con La Promesa De Que Iban A Dar Trabajo Trabajo No Dieron La Plata No Está Se Se Viene Una Catarata De Más Juicios A Trump Bueno La Plata Que Eso Lo Que Estábamos Hablando En Ese Momente Era Política Pública No Era Un Tema De Enriquecimiento El Eso Es Otro Otro Caso El Caso De Enriquecimiento Ilícito Que Acá En Estados Unidos Hay Una Cláusula Que Se Llamas Monilous Clause Una Cláusula Que Camina A Los Piederes Que Se Separen De Sus Propiedades Y Entra Se No Presidente El Señor Trump En Algo Absusto Histórico No Lo Ha Hecho Entonces No Solamente La 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 en la presidencia de los Estados Unidos algo inaudible pero en su motel no se siente en el caso en el que usted debe ver cuatro páginas que recomiende en esta conversación sobre el presidente ucraniano el presidente ucraniano le dice ah, por cierto, porque soy Nueva York no se siente en conversación de asuntos tan cientes de la nacional dime lo que está pasando no se si viste el último caso fue que el último caso de, no te escuché el enriquecimiento ilícito el enriquecimiento ilícito fue que cuando el fue a visitar Europa en este último viaje el hizo el avión presidencial en una sede en Alaska o en Escocia que no era la sede más efectiva y la original por la que debían pasar las combustibles froncienses no que los mandó al otro lado para que se queden en el hotel de Trump o sea, algo terrible terrible o sea, eso también que está en el mercado estos sur de Nueva York están tienen un caso en el estado de Nueva York con todas las fechorías de Trump a nivel de raíces y a nivel de fraude por el momento que la última vez no han podido meter a la cárcel plenamente porque precisamente pasaban eso por un memo al azar que intentaron en el presidente de la cárcel de 140 años precisamente por el equipo de Cristo que fue el que le hicieron en un 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 una ley en la que no 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 por otra parte lo único que se podía hacer para para pasar a ese obstáculo era un quiso bueno Andrés este te agradecemos mucho realmente es porque nos estás dando inclusive un montón de primicias este tu deseo personal de esto viviendo en Estados Unidos siendo ecuatoriano ¿cuál sería? Mira yo pienso que lo mejor que le puede pasar a este país el mejor de los casos es de que este juicio político se lleve a cabo la Cámara Baja que se convertiría en fiscal lleve el caso al Senado y diga mira aquí está la evidencia una evidencia preponderante que el Senado que tiene mayoría republicana vea la evidencia y diga dos cosas si los senadores republicanos quieren irse a la historia como traidores el pueblo los castigará en noviembre de 2020 en las elecciones y los sacaran a todos las patadas y los senadores son ministerios y dicen tal que la evidencia es preponderante no hay como salirse de la historia y lo dicen claramente lo que dice y va mal y se ganan esas dos tres partes y el voto pues se hace se lleva a cabo la convicción en el otro caso real pongamos que llega al Senado los senadores le dicen no no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer la convicción pues yo pienso que esa imagen de unidad que es algo que significa que odian lo van a castigar en el 2020 no solamente que lo van a sacar a todos sino que lo van a sacar a los mexicanos en mi opinión pegarían los que pongan la casa blanca a la que hemos hablado del Senado podrían dar que lo van a sacar a los mexicanos en esos tres meses en ese primer año de un mandato potencialmente demuestran las clases en el cual se hacía la forma de la salud para que mucha gente está pidiendo un ajuste a lo de Obamacare pero un poquito mejor también se dice que puede ponerse en vigencia la ley para proteger el medio ambiente que como viste en la marcha que hubo de 150 personas aquí con veras cuando yo estuve ahí la semana pasada también tienes la ley de perdón a los préstamos estudiantiles que están ahorcando a nuestra facultad tenemos gente de unidad o de esas niñas gente de 26, 27 que no pueden tener esposas no pueden tener casas no pueden tener hijos porque tienen como 150 mil dólares de deuda con las universidades y eso es lo que estos candidatos ofrecen ¿no? que terrible que terrible que bárbaro puede preguntar algo más si quiere o lo liberamos no, no una última pregunta yo te puedo hacer Andrés que quede preocupado que es un terrible problema este de Donald por supuesto adelante si lo va a arrastrar en este problema a Mickey Pluto y Daisy no Raúl no por favor usted lo puede decir eso no me se está riendo no, vamos a hablarlo con un periodista es una persona seria pero esto de Donald lo puede llevar a la muerte a Mickey hay un montón de niños que están preocupados disculpalo Andrés es mi única pregunta no, no está muy lejos de la realidad porque es precisamente eso lo que estamos viendo una realidad alternativa de los animados así que yo pienso que en análisis del pueblo siempre termine siendo el correcto nosotros igualito que acá Andrés igualito que acá sabemos que el norteamericano es muy fiel a su filosofía a su patriotismo y seguramente que si lo tienen que condenar lo van a condenar yo lo que huelo es una tormenta por allí así es se vino una tormenta creo que lo van a castigar ustedes han visto cómo son las audiencias se los recomiendo es gratis para todos tú vas a Twitter vas a C-SPAN vas a seguir en búsqueda C-SPAN T-S-P-A-N puedes ver en vivo y en directo todas las audiencias se las pasan por televisión y te vas a dar cuenta cómo lo van a castigar cada rincón de este país va a ser increíble la justicia es algo muy bonito y es un ejemplo para el resto del mundo mira todos los que en Latinoamérica en Ecuador en Venezuela es el sueño que nunca nosotros hemos podido lograr llevar a los estudios a la justicia y a las instituciones que están independientes entonces es algo muy importante Andrés te agradecemos muchísimo un placer haberte visto un placer y agradecerte personalmente esta participación con nosotros que te hayas prestado esta videollamada y bueno te comprometemos para la próxima vez siempre tenerme al tanto porque estamos comunicados con Andrés nosotros todo el tiempo de todo lo que va ocurriendo porque vos ya sos parte de Habladurías salís desde Nueva York que me imagino que debe estar muy lindo allá así que bueno nada te agradezco mucho en serio Andrés no el placer es mío muchas gracias a todos les mando un gran saludo como siempre al pueblo porteño espero que esto nos ayude a entender un poquito de lo que está pasando acá en Estados Unidos y espero también que Dios mediante pues la gente salga beneficiada la justicia salga beneficiada y las personas que vienen detrás de nosotros los jóvenes los chicos sigan creyendo en el gobierno que puede hacer cosas porque de esta manera no podemos avanzar Andrés Andrés tenés algo que hacer el martes porque hay fútbol hay fútbol el martes me extraña laña Andrés es verdad que la última parte lo diste desde Madrid no para el tesoro de Estados Unidos no estuvo en la cancha de boca en serio el señor es de boca Andrés que opinas a ver a ver te sacamos un poquito te sacamos del tesoro norteamericano del problema que a mí me crea un trauma infantil que Mickey esté en riesgo con todo lo que vos estás diciendo por lo de Donald para mí Mickey sale hablemos de fútbol Andrés a la distancia usted es del va al tercero o es del que fue a cabecear yo sé que esto tiende a sacar las emociones más fuertes en el pueblo argentino no quiero meterme en problemas con la audiencia pero desde un punto de vista etnográfico para ser sincero la pasé muy bien en la bombonera fue una experiencia espectacular gritar dale dale bofa algo muy bonito escúchame escúchame tenés que ir al psicólogo escúchame vas a ver el partido lo vas a ver o no la primera semifinal vamos a ir con Tomás te acuerdas a mi gran amigo Tomás vamos a ir con Tomás para Buenos Aires no no en Queens lo vamos a ver en Queens con una comunidad de argentinos ah muy bien ¿de qué cuadro estás en Ecuador Andrés? ah ¿de qué cuadro sos en Ecuador Andrés? de Barcelona siempre ah de Barcelona me dijo de Barcelona de Insuba ¿estuvo Insuba? exactamente Insuba Troviani Alfaro Moreno muchos jugadores y no importantes muy bien muy buenos jugadores nombraste que bueno que bueno viste te llevamos de la política del juicio de los dibujos animados al deporte espectacular Andrés espectacular te veo muy estructurado Andrés desde el otro lado esta es mi es la noticia como en Crónica TV acá cuando lo metan en Cana Trump si totalmente y che escucha si lo meten en Cana Trump vas a ser el primero que va a hablar acá te aviso él lo dijo y la dio en habladuría totalmente muy bien Andrés gracias che te mando un abrazo desde acá enorme de nosotros enorme en serio no entiendes no he podido comer carne me han dañado la experiencia eso tan rico que provee en Argentina ya todo lo que como acá me sabe malo claro a Mariano le sabe tan mal que lo engordó está con ensalada de frutas mirá no puede comer más carne está dieta seguro seguro que ya no puedo comer acá nada porque quiero regresar a Argentina a probar un asadito y disfrutar te vamos a esperar te esperamos te esperamos ya sabés que al primero que tenés que llamar es a mí y vamos a ir a comer el asado seguro seguro Andrés un abrazo enorme gracias Andrés un placer buenas noches buenas noches gracias bueno era era Andrés Torres Andrés Torres desde Nueva York usted me hace poner serio esto fue la versión ESPN no como serio pero sirvió no no sirvió se vino una tormenta usted tiene la primicia que van a voltear el presidente norteamericano y nadie Santo Biasati no lo escuché en toda la mañana esta primicia no la tienen ni siquiera los Avengers no la tiene pero no la tiene mire ni Iron Man tiene esta primicia vuelve pero vuelve pero a usted le parece si acá puede pasar cualquier cosa no no pero puede ser puede ser increíble si el tipo va a preso se imagina se va a venir a liar acá a la Argentina no se va a venir acá a buscar fuero le mandamos a como tiene Cris claro le mandamos a la hija de Cristina y yo no dan a Donald por supuesto mire 21 a 41 muy bien y el pescado sin vender y el pescado sin vender pescado pescado es lo que voy a comer mañana usted sigue con esa dieta loca si claro que quiere que le diga le permite tener relaciones sexuales me imagino que si todavía no probé porque si se pone la dieta creo que lo voy a probar mañana a la noche ¿por qué cree? y porque no sé depende de lo que tenga que hacer mañana a la noche usted sabe cómo es esto del trabajo específicamente de la dieta a ver cómo es esa dieta de la luna porque cuando usted es astronauta no la pone por 5 años no es la dieta de la luna no me dijo que iba a ser la dieta de la luna es la dieta de la NASA y bueno si usted se va a la NASA lo suben en un cuete con 15 kilos menos no la va a poner por 5 meses seguro entonces usted tiene que entender es una vejante barbaridad pero usted está diciendo la verdad es un mensaje sublingual a su pareja sublingual a mi pareja claro usted tiene que mandar sublinguales vamos a mandar saludos ¿qué le parece? mande mando saludos seguramente que nos está viendo a Julio Teixeira a Julio Teixeira yo acá le estoy mandando un saludo a Andrea Rossi a Andrea Rossi que se unió a la Tana a el señor Luis Ordóñez a Yamila Gómez y a Tiago Morani y a Federico Lupi ¿Federico Lupi? ¿por qué Federico Lupi? ¿no está muerto? no sé ¿está muerto Federico Lupi? debe estar viéndonos del cielo seguramente se lo quiero mandar un saludo a la Tana que en cualquier momento nos vemos la Tana ah sí ¿viene para acá la Tana? no sé en cualquier momento puede llegar a venir es como la banda del tuta tuta es una sorpresa Andrea se cae en Buenos Aires ah ¿puede caer? sí sí puede caer es como un asteroide vamos a tener que estar todos preparados para el recibimiento sí sí especialmente una persona ¿quién? no la puedo decir al aire no en serio continúe con los saludos bueno continúo a Miriam también un saludo a Valeria un saludo a Alicia un saludo a Bo a Bo Armando Bo siempre tiene un problema con Armando Bo un saludo a la Coca Charlie también salude a Tana que era el portero del club este es vos mire este es vos es un perrito es un perrito dedicame el mediodía al mediodía vamos a estar juntos muy bien ahí estamos vos con él porque evidentemente no me hagas un quilombo en el aire no me dejen afuera Jason Jason el conejito de Playboy después te contó la historia de poco me gusta todo lo que puede está gustoso Mariano José se clava gusta a cualquier a lo que se clava me gusta a todo lo que vale le tira me gusta bueno ¿cómo lo viene tratando esta semana? bien ahora que me toca a usted estoy más relajado me parece muy bien le cuento mi mañana cuente cuente tomé el 111 tomé el 111 muy bien muy bien coloqué la sube colocó la sube no tenía saldo qué problema este tema de la saldo no, no tuve problema me tuve que ir caminando caminando sí, por constituyente mire usted sí tiene ganas de contarle una pelotudez no lo agarró no lo agarró ningún piquete ¿no? no, porque por ahí no corta actualíceme porque no sé ni lo que está pasando yo, sí tengo ganas de actualizarlo no te pongas celoso Mariano te quiero te quiere Tana el senio Tana mi fan de Instagram el Tano sí, Tana después si nos autorizáramos el Instagram al aire vas a tener un par de seguidores más la Tana es increíble la Tana es como el caso de Benjamin Button en el caso de Benjamin Button viste va a pasar a la Tana el único caso en el otro en la Tana va a tener cuatro años claro ¿ah, ese era Benjamin Button? claro la película de Brad Pitt yo pensé que era ah, yo el único caso usted no anda con el viejo no, no, no con eso ¿sabes qué película fui a ver? no, despacio ¿qué fue a ver, Jason? fui a ver It arranca cuénteme porque ya un minuto le doy para esa estupidez disculpenme ¿cómo estupidez? es una película no, fue con Alicia perdón Alicia disculpame te lleva por mal camino sí, totalmente pero la tuve que obligar ¿la tuviste que qué? tuve que obligar porque no quería usted es obligador compulsivo ir al cine en un segundo resúmame esa pavada no es una pavada una película que habla del bullying ah, perdón no, no me quiero meter con estos quilombo no, no, en serio en serio habla del bullying ¿a quién le hacían bullying? a unos chiquitos yo vi la U su sobrina le hizo bullying y lo puso a comer sí me puso a comer me puso a hacer dieta a Emma 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 fue sincera un beso a Emma y un beso a Mora bueno, cuénteme ¿a quién discriminan? la... no, a unos chicos a unos chiquititos en el colegio secundario ajá este... el payaso es un genio ya se está guiando con el que lo jode a ver, dígame un genio el payaso si a ser ahí una... resuma, por favor no, no, nada eso no me gusta el cine ¿no le gusta la película la película de terror? ¿no le gusta? impresionante yo vea el pulpo negro hay un momento que grande el pulpo negro eso era terror y no era película era una serie me tiraban el guante negro el guante negro aparecía ¿se acuerda que estaba filmado en un pulpo de color negro que se movía pobrecito? éramos felices con eso es increíble no dormía en serio yo por eso bueno, cuando oí le muerde el cachete a una nena ¿qué cachete? la cara le dice le dice a la cuenta de tres te voy a sacar la manchita de la cara uno dos y cuando la nena dice tres el chabón hace ¡ja! volvió el ciclo Función Privada Alicia me miró Alicia me miró y me dijo ¿qué me trajiste a ver? ¿estás pensando? se va a levantar se va a levantar y se va a ir corriendo se fue a ver a Bob no sé a mí me gustó a mí me gustó una película yo le pondría siete marianos de uno a diez marianos ¿usted se califica con nombre propio? totalmente yo soy un crítico de cine también ¿sí? sí, sí, sí pregúnteme sobre cualquier película yo le hago una crítica constructiva no destructiva Flashdance ¿cuántos marianos lleva? Flashdance por el solo hecho de haberme mentido que la que baila no es la que actúa le pongo tres marianos yo estuve enamorado de esa mujer ¿pero de cuál? ¿de la que bailaba o de la que cantaba? la que la apoyaron contra la pared y le tocaron una no, no, no no me acuerdo esa parte yo me acuerdo de la que levantaba las piernas en el cabaret nunca fui un cabaret ¿qué es eso? ¿sabe lo que es un cabaret? no a ver, por favor alguien en Facebook que le explique a Raúl que es un cabaret por favor alguien que le diga porque estamos saliendo en vivo alguien que le explique a Raúl Maribirro mira buenas noches chicos apareció Maribirro Mariana buena Mariana es buenísima Narciso Ibai es menta también muy bien que gracias Marivino a colaborar desde el más allá desde el más allá sí, por supuesto ¿viste It? Marí qué bueno qué buena onda es buenísima a mí me encantó ¿qué era? ¿viste vos? sí, está barbante yo estaba haciendo un chiste yo soy cineasta ¿cineasta o cinefilo? hasta que empiece a ver películas soy cineasta bueno, pregúnteme por otra película ya le digo ya le digo El fuego en el trueno no, esa no la vi de Coca Charlie ah, no la vi de Misiones fue firmada arriba de la catarata y era la Coca casi se te cae Armando la dejaron atada ¿en serio? no, no, la estoy jodiendo no, no sabía esa parte no lo sabía bueno otra película otra usted, usted, usted comente El Chanfle me suena a Chespirito eso de eso no viene que era una película año 1980 no la vi filmado en el Estadio Azteca ninguna me cagó porque no vi ninguna de las dos Los Parchis Chichis esa Vilos Avance la parte del laberinto de espejos es mortal ah, es increíble ah, bueno nos vamos al serio no, no, no está buenísimo no, no, está buenísimo porque chicos, delatan la edad dice la Tana ¿qué dice? sí, delatamos la edad la tenemos es él que la delata porque yo no estoy diciendo nada Tana que hay cagüete que es para la gente yo tengo 40 nada más sí, Tana Alicia pone no leyeron mis comentarios no sé qué comentarios si querés repetirlos porque estábamos con Alicia te insultó en el cine no ¿por qué fuiste a Berit con él? no sé a Berit vamos a hacer este este espacio interactivo con oyentes y televidentes oyentes y televidentes de Habladuría Instagram y de Instagram también Andrea Paola Alicia Domenicán y Mari Birro y Mary Barrow y siguen ¿sabes quién no apareció? el delineador del otro día ¿cómo se llamaba? la cuerdas y Varas tampoco Horacio Varas debe estar llamando Horacio Varas debe estar en la colimba Horacio debe estar en la manifestación de Marinos Marcantes Diana Tobías apareció en el trafato siempre están nuestros oyentes Alicia Domenicali le habían mandado saludos a Andrés ah lo que pasa es que estábamos no dábamos abasto con el tema de la comunicación en vivo pero se los vamos a mandar Alí seguro que se los vamos a mandar pero bueno ah y me está poniendo que puso que mis sobrinas son una genia amorosa me está viendo en vivo ¿todo esto es para entrar a la familia? bueno sí bueno sí qué sé yo usted sabe ¿me está contando las cosas en serio? no yo le estoy contando las cosas en joda en realidad mira qué grande pero tenemos gente que está compartiendo con nosotros este espacio Alicia me dijo que no lo voy a ver grabado qué sé yo y ya está en vivo ya está con nosotros un saludo a Nicolás que es nuestro feno oyente es un gran trabajador Nicolás ¿quién es Nicolás? mi hijo trabaja todo el día ¿ah Nico? sí sí vive trabajando últimamente ¿labura? sí tenía entendido que no por eso no hace nada hay que hacer nada en este tiempo es increíble pero es un buen chico ya va a salir hijo hay un verbo yotra yotra eltra ¿eltra qué? vostra yo trabajo el trabaja tú trabajas sería bueno papu dice suerte un sortea un collar inclusiva seguimos sorteando ahora sortea un collar vamos para las mujeres elegantes de este último tiempo ahora me dice un collar un collar dígalo 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 de indumentarias sí inclusiva muy bien sorteamos un collar y una chalina inclusiva es para todas y todes sí Diana no discrimina ah muy bien está hablando de películas de bullying ah por supuesto me parece muy bien yo me puedo poner un collar sí sí yo puedo poner cualquier cosa quiero el collar che dice Mari ya tenemos la ganadora acá Diana la ganadora es Mariana Birro Mariana Birro se lleva el collar che como marrón che muy bien ya está pero tenés que nombrar la página la página Diana por favor recordanos donde te ven en la página inclusiva y documentaria ahí está me parece que ahí está ahí está sí sí a ver si la pone el primero que me escriba ahí te van a escribir a la página Diana vamos escriban a la página Diana a la página de inclusiva en Instagram inclusiva e indumentaria te llevas un collar inclusiva e indumentaria en Instagram mirá mirá aplaude Mariana aplaude Mariana quiero que aplaude muy bien me tienen que escribir ¿sabe dónde voy la semana que viene? ¿a dónde va Jason? la semana que viene porque como estoy trabajando todos los días en el mismo lugar voy a la la fiesta electrónica ¿puedo probarla? sí ¿usted se va a pegar la voy a la fiesta electrónica la fiesta electrónica de Punta Carrasco tiene un DJ importante usted se hace el pelotudo no me hago el pelotudo entro gratis yo ahí yo no estoy en la noche tengo gente amiga tengo al arquitecta a Cecilia que me va a hacer entrar a Julio Teixeira que es el que Jason sí dígame mire que yo no estoy en la noche porque se me hizo tarde pero vengase vengase no puedo vengase que no hay drogas peligrosas entonces menos no voy Mali dice pero estoy hablando con ustedes no entiendo tenés que marcar ahí a la página en la página claro es la meta se me va a comer toda la ensola de fruta pueden mandar saludo al centro de rehabilitación conejos eróticos muy bien ese lo dirijo yo claro ese es obviamente ahora que va a pesar 15 kilos menos sí por supuesto van a ver que dentro de 13 días voy a tener que pasar dos veces para hacer sombra van a ver van a ver estuve bien ¿sabes que hubo una manifestación el otro día? cuando me toca me caliento escucho si caliéntese hubo una manifestación manifestación ¿en dónde? de odontólogos no sea boludo ¿en qué lugar fue? fue tan grande la manifestación pero tan grande que se cerró todo el barrio de la boca fíjese un poco dice Nicolás que me lleve a mí a Punta Carrasco vio que ya quiere trabajar le vas conmigo a Punta Carrasco a Punta Carrasco el próximo sábado a la Rey a la Rey a la Rey ¿a la qué? a la Rey a la Rey a la Rey no Manolo veníme a buscar Manolo Manolo nos ve la pregunta es Manolo nos ve no nos escucha y nos manda un amparo judicial lo que pasa es que nosotros claro un amparo judicial Manolo tendría que ser el juez de Donald si lo lleva de fiesta si lo imaginas Donald Donald va a venir acá y se va a parapetar con Chris mirá vos mirá que grande Mariano miráte la serie nueva de Netflix que se llama Mariano es de terror está buenísima no tengo Netflix voy a tener que quedarme a vivir en la casa de Alicia yo no tengo Netflix no tengo Netflix no tengo cable no tengo un sope no tengo un peso no tengo un peso bueno acepto donaciones ah si en serio si bueno pero ya va a tener no me imagino y si después ahora que va a ganar Alberto va a tener plato ahora que va a ganar Alberto que está mirando se me quedó helado con la boludez que di como va a ganar 51% en la provincia de Buenos Aires hablemos de deporte Jameson hagamos Maradona hablemos de deporte el lobo Maradona Maradona que River le va a hacer 4 no este hijo de puta no le va a romper el culo no no tenemos una racha negativa bari se ríe mira acá acá apunta a la racha este como se llama hablando de birro como arrancó Racing está con todo no es un resumen ustedes arrancaron bien Maradona tapara el culo que más algo rápido Gallardo dijo que era una mala racha es lo único que escuché en la tele es lo único que escuchó les juro por mis 4 no lo que pasa es que River está teniendo problemas físicos está teniendo problemas físicos graves complicados ha hecho un desgaste muy grande escuchalo Gallardo ha hecho un desgaste muy grande y y como se llama seguramente en este momento aunque le parezca mentira no es una por decirlo o no pero me parece que el candidato para ganar esta semifinal es Boca clarito clarito está el plantel mucho mejor está mucho mejor ellos físicamente Boca está planteando algo muy claro en el juego que con el con el mellizo no planteaba ahora a Boca se le entiende a lo que juega si juega para atrás pero se entiende está bien pero se entiende está claro que no nos van a atacar está clarito está clarito saludos a las heroicas Mari dice de té le pagamos unas viernes el domingo estoy sintomado ¿cómo? ¿usted es de té? si soy de té de las heroicas ¿en serio? si saludos a Ruggeri Ferreira ah Ruggeri Ferreira bien está bien ella está bárbaro ¿cómo andan las heroicas? bien guanchope las heroicas bien con una capitana que es una genia Alejandra Piqué le mando un saludo es la mejor capitana que vi en mi vida a la mejor defensora Andrea Ferreira a la arquera Cintia y esperamos a Mari Birro y a usted si yo voy para que venga el domingo a vernos le voy a dedicar un gol desde la tribuna ¿a qué hora? a las 19 no sé ¿a qué hora jugamos? ¿dónde juegan? en Roosevelt y Triunvirato todas las que quieran venir a ver las heroicas en Roosevelt y Triunvirato el domingo horario a a confirmar siempre es a partir de las 14 si a partir de las 14 lindo día después tomar sol mate ¿en dónde? Roosevelt y Triunvirato Rubén y Triunvirato las famosas canchitas Mari Birro dice Chupala uy epa la Coca-Cola la Coca-Cola si Boca ¿qué pasa con nosotros? Alilla Boca eh tenemos todos todos son de Boca si mierda y usted de Racing yo soy de Racing y Mari es de Racing yo soy de La Madrid usted de La Madrid me parece muy bien me parece muy bien bueno ha sido un programa maravilloso lo hemos pasado muy bien yo la paso bárbaro a la dos el programa no me gusta un carajo porque hay un problema con Donald ¿por qué? yo soy fanático de Mickey Mouse no no me gustan estas cosas a mí hay sorpresas que Donald puede ir en cana me puede arrastrar a Mickey por asociación ilícita ¿usted se imagina Donald en cana? con el Chapo Guzmán no lo creo no lo creo el Chapito Donald que no así en Estados Unidos se puede el otro día si se hace en Estados Unidos Cristina que empieza a tomar trote sí perdón porque los jueves de Bonadillo Bonadillo ¿qué? se dio vuelta 25 procesos ¿vió lo que pasó hoy? no estoy viendo test muy bien hoy se dio vuelta otro juez también ¿se agachó? no le dieron le dieron este lo sobreseyeron a a Delía ¿se acuerda que...? ¿se tomó la comisaría? sí bueno la comisaría todavía viene ahí pero ¿está en Naka o lo sacaron ya? no todavía está en Naka pero lo que estoy viendo como los jueces empiezan a dar vueltas ¿eh? se empiezan a dar vueltas porque los sobreseyeron del caso este que él había hablado mal de los judíos ¿qué les dijo? sí les hizo una especie de bullying directamente bullying y este qué loco de repente habían evidencias y ahora parece que no hay ninguna pero qué robo Delía es un tipo un amoroso un amor sí sí amor es un amor de persona por supuesto sí sí que era el tipo una vez lo vi sentado personalmente ahí ¿él estaba sentado? no no él estaba sentado debajo de una carpa ahí en la puerta de tribunales ¿trabajando? sí ¿sabes cómo trabaja? venía qué lindo país no sé qué no no pero no va a pasar nada raro quédese tranquilo no quédese tranquilo va a ser siempre todo lo mismo Mauro Viale ¿cómo ando? Mauro Viale lo escuché hoy hablar mal de Macri este pibe de Novarecio que blanqueó un noviazgo tiene que hacerlo con el solano ¿qué dijo? Novarecio tiene novio sí, ya sé pero ¿qué dijo de solano? usted tiene que blanquear su mismo romance con el chico anterior acá del programa que todavía no lo nombramos usted está enamorado no vinieron hoy ¿los extraña? sí, claro los veía ahí los veía ahí dije la tormenta despacha quedó los extraña sí, sí los extraño la verdad vine temprano para verlos y me tenés que levantar por el programa que el programa estaba grabado y me dejó a mí a la afuera lo dejé hasta de afuera usted puede ir tarde nos faltan 4 minutos o 3 minutos o nos estamos yendo señor Raúl claro un minuto de silencio para tranque está muerto mire jajajajaja política no hablen jajajaja se ríe Mari se ríe de nosotros no entiendo escucharon al diputado de no sé qué provincia puteando a los negros sí, sí qué bueno Pablo Pablo Yutra qué grande ¿qué dijo Pablo Yutra? es un diputado de Sauce Viejo que es un pueblo que está en Santa Cruz no en Río Negro no, en Santa Cruz no en Neuqueno Río Negro no es en el sur del país ¿estás seguro? segurísimo trabajó un hijo de puta conocido en Sauce Negro bueno, no sé la cuestión es que la cuestión es que le envió un whatsapp a un montón de amigos se lo haría escuchar pero un montón de amigos diciendo que a partir de este momento escuche, escuche dice a partir de este momento no, es en La Rioja discúlpeme es en La Rioja porque es Riojano el tipo dijo a partir de este momento cada vez que venga un pobre y me pida algo no le voy a dar ni un mango es más se puede algo así dijo ¿no? se pueden cagar de hambre negros de mierda que votaron a los K van a ver de todo de todo y ese audio se viralizó y hoy le hace una nota este Feynman y el tipo dice no, ese no soy yo y decía ese no soy yo y el otro me pregunta ¿qué tiene carraspera? ¿qué casualidad que tiene carraspera hoy? no, es que ese no soy yo me causa gracia ¿qué le causa gracia? lo que dice ese señor porque ese no soy yo igual Raúl te juro que era igual que la gente busque este audio que está hoy lo escuché de nuevo no lo podía creer se bandeó el tipo se fue al carajo encima del pro ¿para cómo es? del pro del progreso ¿eh? del progreso no, no, del pro del partido de Mauri de la Mauri 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 Lastre Macri Mauri Lastre Macri bueno señoras señores no hay más nada que hablar no hay más nada que hablar le puedo mandar un saludo al mexicano amigo amigo Jaime muy bien que cada vez está más gay ¿en serio? sí es cada vez más gay Jaime es el canta no llores afeminado ¿y cómo sería un no llores afeminado? no llores por mí ¡ah! bueno a partir de este momento comienza el horario de protección al menor a los gays saludos a Heidi a Pedro señor taiwanés ¿le gustó el programa? ¿eh? ahí lo tenemos ¿sí? señor taiwanés señores estamos afuera uy Maribirro dice es verdad de prostituto de prostituto me huele a que le gusta la letra K no sé por qué razón chau besos grandes besos 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 saludamos a todos saludamos a todos este fue el programa número 44 de abradurías aquí por radiocapital.com.ar versión ESPN y otras yerbas hasta la próxima chau 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 joder joder